Música Vamos negro pa' la tonta Mira que quiero arrollar Mi cuerpo desesperado Oye eso no hablamos Me pongo a bailar, bailar La sangre se me ha roto Tengo que remediar Música 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 a cuatro pasos y en tu andar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero ya no puedo más! ¡Mira que estoy en bulla! ¡La flor ya me ha trojado! ¡Es tanto bailar! ¡No puedo, no puedo acertar! ¡Porque estoy embarazado! ¡Que vuelan a Punga-Pan! ¡Ale! ¡Ale! ¡Que vuelan a Punga-Pan! ¡Pero ya no puedo! ¡Que vuelan! ¡Que bonita! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Que vuelan a Punga-Pan! ¡Que vuelan a Punga-Pan! ¡Que vuelan a Punga-Pan! ¡Gracias! 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 ¡Ah, eh! Todas las muchachas salen de cantar y todos los muchachos salen a gozar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!